Bien amigos, pues bueno, nos encontramos en la esplanada de la fuente del Salate, justo en lo que viene siendo el monumento o la plaza de armas. Y bueno, este video lo califico y le pongo del título, salió peor el remedio que la solución. Y bueno, de lo que se conecta a nuestros amigos y van viendo lo que es Jiquilpan, les comento por qué salió peor el remedio que la solución, porque ahora la basura que se juntaba en la parte de lo que era conocido como la zona de tolerancia aquí en Jiquilpan, atrás de la presidencia municipal, pues bueno, originalmente esa basura estaba allá atrás del estado 18 de marzo y después un tiempo por acá. Y total, que ahorita ni aquí ni allá ni más allá, simplemente ahorita te voy a enseñar dónde se está acumulando. Si bien Jiquilpan es un pueblo que el problema de la basura pues va a tener que solucionarse y emplearse otros métodos, pues bueno, sé que está viniendo un camión a levantarla, pero pues esta imagen que tú estás viendo en pleno centro ya de la ciudad, ya ni siquiera escondidita en algún lado, sino simplemente en pleno centro, pues te voy a dejar que tú juzgues, te voy a dejar que tú pongas en los comentarios qué opinas. Y bueno, el olor, las moscas, la contaminación y desde luego, pues este, todo lo que acarrea este tipo de residuos sólidos. Ah, y la imagen, pues qué te puedo decir. Y justo cerca, muy cerca de nuestros famosísimos tacos Mingo en Jiquilpan, Michoacán. Así que sé que viene el camión, sé que se la llevan, pero por eso pongo que salió peor el remedio de la solución de que se tenía en una cuadra, escaso una cuadra, pero bueno, ahora la basura la tenemos en plena plaza. Yo invito a las autoridades, a los escasos, pues qué, cuántos días les quedan, 10 días, 11 días, 12 días, no sé cuántos días quedan, pero a que se haga algo y que si se ocupa poner un contenedor, si se ocupa poner algo, pues no podemos tener esta imagen. Digo, no deberíamos de tener esta imagen en pleno centro de la ciudad, en pleno centro de la ciudad. Digo, si creen que Carlos Flores está mal, ponle ahí en los comentarios, Carlos Flores, tú eres el que estás mal. La basura se ve bien hermosa aquí en la plaza, se ve fantástica. Ahí déjalo también en los comentarios. Si crees que estoy en lo correcto, busquemos una solución para eso, pues. Y pues ahora sí que ya le tocará al presidente entrante todo este tema de la basura, todo este tema de la problemática de la basura. ¿Que dónde quedó la bolita? ¿Dónde va a quedar la bolita? Pues bueno, yo solamente quiero llegar hasta aquí con mi comentario. Quiero invitar a las autoridades entrantes, salientes o cualquiera que se busque una solución definitiva y la mejor solución posible. No es el único municipio, no es el único ciudad. Hay ciudades más grandes que tienen mucha mayor cantidad de basura y algo se está haciendo. Entonces, invitar a que se haga, pero que se separe de la zona de comidas del mercado. No puede estar la gente comiendo. Bueno, sí puede, tan puede que lo están haciendo. A cinco metros, dos metros, tres metros, los metros que sean, pero el olor. Ay, ay, ay. Eso no te lo puedo, no te lo puedo compartir ahí en redes sociales el olor. Pero bueno, ya te imaginarás el olor. Así que, amigos, pues esto es lo que está pasando hoy en Jiquilpan. Esta es la situación de la problemática de la basura. De que tenemos que buscar una alternativa y darle esa voluntad política, esa voluntad. Para que esto no se vea. O sea, es viernes, viernes social. Son las seis de la tarde, tiempo del centro de México. Y bueno, siguen llegando los botes. Siguen llegando los diablitos. Sigue llegando más basura. ¿Cuánta más? No, pues todavía le cabe otro puño, ¿verdad? Todavía le alcanza a caber otro puño. Así que, amigos, esta es la situación que está pasando hoy. Espero que el camión llegue, que se la lleven, que se la retiren. Que esté pasando constantemente. O alguna alternativa tienen que tener, pero no puede. Bueno, de poder, pues ya vi que sí se puede, ¿verdad? Entonces, no puedo decir no podemos. Sí se puede. Tan se puede que se está haciendo. Ahí está, mira. Otra bolsa más. Súmale. Échale. Pues ahí está. Busquemos esa alternativa de solución ya definitiva. Con respecto a la basura. A esta problemática. Pero este es, este es, pues, bueno. Ya les he dicho la imagen que damos en el 50. La imagen que damos en el TEC. Pero ahora dar esta imagen ya en pleno centro. Ya ni siquiera aquí escondidita. Le reitero que está el Ceferezo. Que pudiera estar ahí siendo almacenada en lo que llegue el camión. Y no estar, este. Pues, estando aquí, está el mercadito allá atrás. Que también, de alguna manera, podría estarse modificando esa estructura. Para estar recibiendo esta cantidad de basura. Ya sea de manera transitoria. O de manera definitiva. O de manera temporal. Pero bueno, esta es la situación que aguarda Jiquilpan. No podía, no podía, de verdad. Este, no podía venir. Y no ver lo que mis ojos están viendo. Y no poderlo compartir hoy. Pues esa es mi opinión. Pon tú en los comentarios. La opinión más importante es la tuya. Si tú consideras que este es el lugar adecuado para la basura. En Jiquilpan, Michoacán. Pues bueno. Ahí está. Así que, amigos, esto es lo que está pasando en Jiquilpan. Así está la basura. Esperemos. Bueno, llevo 10 minutos en la realización de este video. 6 con 20. Gente que ve, que pasa, que transita, que llega y que llegará. Porque cualquier cosa que pase con el camión de la basura y no. Ay, se pausó. No sé por qué se pausó. Ay, bueno, amigos. Así que la mejor opinión es la tuya. Vamos a preguntarle por aquí a nuestro amigo Mingo. Que también nos habían pedido el video de los tacos de Mingo. Y bueno, que nos dé su punto de vista. A lo mejor nada más el de Carlos Flores es el que está equivocado. Vamos a acercarnos por acá con nuestro amigo Mingo. Y sirve que les muestro. Que les muestro por aquí también los tacos que les debí a este video. Amigo Mingo, buenas tardes. Buenas tardes. Platícame un poquito. Ven, te quiero sacar tantito de la zona de confort allá de tu puesto. Aquí estamos, claro. Este, ¿cuántos años llevas aquí ya vendiendo tacos? Pues, ¿desde qué tienes uso de memoria? Yo ya voy para 10 años. Pero yo soy la tercera generación. Muy bien, ¿cuántos años? Empezó desde mi abuelito en el 69. Después continuó mi papá y ahora yo tengo 10 años ya. Desde 1969 vendiendo tacos. ¿Alguna vez habías estado tan cerca de la problemática de la basura? Claro que no. De hecho, estamos esperando que las autoridades hagan algo al respecto. Porque esto es de muy mal aspecto. Y, pues, se dan cuenta que estamos vendiendo alimento. Y no es posible que tengan la basura aquí junto al mercado. ¿Qué dices? ¿Cuál es tu punto de vista? Pues, está muy mal. Que hagan algo las autoridades. Muy bien. A quien corresponda. Efectivamente, ya hay que dejarlo así a quien corresponda. Mi estimado Mingo, luego venimos a hacerte un video de los puros tacos que no se vea. Muy bien. Que no se mezcle ahí con la basura. Y, bueno, no podía pasar por aquí sin ver esto. Y, como se dice, quedarme callado o quedarme sin decir nada. Si tú consideras que yo soy el que estoy equivocado, pues, bueno, déjalo ahí en los comentarios. Si las autoridades y los, ahora sí que los encargados, pues, este es tu pueblo. A final de cuentas, administraciones irán, administraciones vendrán. Pero, lo que no se puede ir o no se puede desprender es ese amor hacia Jiquilpan. Ese arraigo. Ese, esta es tu tierra. Esta es tu gente. Quizás el presidente municipal se vaya o no se vaya. Que esa ya será cuestión muy personal. Lo que sí te puedo decir es que los funcionarios que están hoy gobernando no pueden ser indiferentes a esta situación. Y los que vengan estarán al pendiente de que no se dé esta situación. No es la mejor imagen o no es la imagen más adecuada que demos. Ya si no lo pintamos, si ya no pintamos el pueblo, si ya no le pusiste un sope de lodo, de mezcla, de tabique, de lo que haya sido en los baches. Pues, bueno, mínimo, no des la imagen así para dañar más los comercios. Que de por sí, con esta pandemia, todavía no se recuperan los negocios. Todavía los ves así, solos. Y con esta imagen, pues no quiero ver cómo le va a ir la cuenta y las ventas de mi amigo Mingo. Ánimo, Mingo. Pronto tendremos un mejor día. Así que, amigos, pues esto es lo que está pasando, aconteciendo en Jiquilpan. Hoy, pues la mejor opinión será la tuya. Yo te invito a compartir. Te invito a que etiquetes ahí a los funcionarios de esta administración y de la que sigue ya de una vez. Para que vayan viendo y vayan atendiendo esta problemática de que no puede ser, no puede estar pasando. Ahorita deberíamos de estarte informando la entrega, recepción, cómo van, cómo se está entregando, qué se está haciendo. Pero bueno, en lugar de eso estamos mostrándote el lado negativo. Y bueno, por si fuera, por si faltara un poquito más de basura, venga, más basura orgánica. Un poquito más. Sin comentarios. El mejor comentario es el tuyo. Bueno, con estas imágenes despedimos hoy esta transmisión especial. Y vamos a cambiar. Te invito a que te quedes con nosotros. Vamos a darle un giro diferente. Vamos a hacer la rifa de ayer que tenemos pendiente. Y vamos a hacer otro video porque no me quiero quedar hoy con este sabor de boca, con esta sensación de impotencia. ¡Vámonos! ¡Hasta la próxima!